Buenos días, buenas tardes, buenas noches a este programa de demonios que viene tocando digamos distintas situaciones tópicos de lo que viene pasando con la pandemia. Hoy queremos conversar digamos sobre asuntos que tienen que ver con el arte y la pandemia y fundamentalmente tenemos un invitado muy especial para hablar sobre el teatro, el quehacer del teatro también y en relación con la pandemia. Entonces hemos invitado a Emilio Samuel Ramírez, fundador del Teatro Experimental de Fontibón, uno de los grupos digamos emblemáticos del teatro callejero, del teatro comunitario que ya digamos al año de hoy tiene 42 años de trabajo. Bienvenido Emilio a Demonios de desde abajo. Muchas gracias Carlos Iván, muy amable, qué chévere. Emilio, un poco para contextualizar digamos a quienes ven Demonios, quisiera que me contaras un poco brevemente sobre el TEF, el Teatro Experimental de Fontibón, quiénes son, qué es lo que hacen en este mundo digamos del arte teatral. Bueno, a ver, el Teatro Experimental de Fontibón nace por allá en 1979 con un grupo de varios muchachos, unos 20 quizás o más, que querían decir cosas políticas pero a través de un medio diferente al que siempre se hacía y es el teatro. Entonces ensayamos hacer teatro sin tener ningún conocimiento de él y del teatro callejero puesto que en ese momento aunque ya existían grupos como la Candelaria y hay otros en Bogotá, no teníamos una sala, era muy difícil en un contexto popular invitar a la gente a ver teatro porque nosotros incluso ya habíamos visto algunas obras pero estábamos hasta ahora, digámoslo, conociéndolo. Entonces la mejor manera era hacer teatro de calle y para eso pues conseguimos unos amigos que hacían teatro, se llamaba el Teatro Circular, de los nombres que recuerdo es el de, bueno ya la memoria empieza a fallarnos, pero de este círculo teatral hicimos una primera obra que se llamó, basada en un texto de Juan Rulfo que se llamó Diles que no me maten, para la calle. Un poco difícil adaptarlo pero fue como un buen resultado y digamos lo que a partir de ahí nos quedamos con el teatro. Eso fue como los comienzos y siempre quisimos estar como influyendo en el contexto social en el que nos movíamos, que era nuestro barrio, Fontibón, eso fue lo que, ese fue el comienzo. Hoy Emilio, ¿cómo está el grupo? Digamos, ¿cómo se ha ido consolidando el grupo? ¿Qué es lo que hacen, digamos, en los últimos tiempos, que los ha ido perfilando como un grupo con otros en Bogotá y en el país, como uno de los grupos, digamos, emblemáticos del teatro comunitario? Bueno, pues lo que, digamos, como esa, aquella concepción política de lo comunitario, quisimos hacerla, digamos, real, en el sentido de trabajar con los chicos, esa idea de la solidaridad del grupo, de las personas, del trabajo en equipo, pero también de la ayuda en equipo y, digamos, lo que hoy, al día de hoy, hemos podido mantener esa, mantenernos, pues, dentro de esa, digamos, como dentro de esa filosofía y dentro de esa práctica, nos ha permitido resistir, digamoslo así, con los chicos con los cuales nos movemos. No todo el mundo ha sido, digamos, ha confiado y ha creído en la práctica del teatro porque generalmente se enseña como una actividad individual, como, digamos, los actores van de un lado para otro, como los músicos, entonces la conformación del grupo es muy difícil, muy difícil, pero con quienes estamos actualmente hemos logrado sobrevivir gracias a eso, a esa idea. Y, pues, hemos estado trabajando aquí en la, en nuestra localidad, se ha dificultado un poco el trabajo en las calles por muchas restricciones que hay, muchas dificultades, y, pues, dentro de esas dificultades hemos logrado conseguir una salita, que es donde estamos prácticamente haciendo toda la práctica del teatro. Emilio, ustedes, digamos, y otros grupos, la misma, los mismos grupos clásicos, digamos, la Candelaria, la Corporación Colombiana de Teatro, venían en una, en una emergencia, digamos, potente de acción, de crecimiento, nueva gente escribiendo, obras teatrales, desarrollando distintas actividades, tanto en calle como en sala, y de pronto aparece este asunto de la pandemia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado ahí con el, con ustedes, con el teatro comunitario, con el teatro de calle, en general con el arte teatral que ha pasado en relación con la pandemia y las medidas también que se han ido tomando a partir de pensar la prevención de la pandemia a partir del Estado, digamos, y de los lineamientos internacionales? ¿Qué ha pasado con el arte teatral en este año, tres meses que llevamos del asunto? ¿Qué ha pasado con el arte teatral en este año, tres meses que se han ido tomando a partir de la pandemia? Bueno, pues a todos nos sorprendió como la, nos vimos como sorprendidos de un momento a otro, llegó todo el tema del confinamiento, nos tocó, eso hizo variar como las dinámicas que veníamos de encontrarnos, que veníamos haciendo de encontrarnos, de trabajar, de, bueno, de producir, de realizar proyectos con algunas entidades del Estado, encargadas de esto como el IDARTES. Entonces nos tocó variar todo, aparecieron algunas, digamos, seguimos produciendo al principio cada uno desde su casa, nos veíamos virtualmente, dialogábamos, hablábamos de lo que se estaba haciendo, pero era muy incierto cuánto iba a durar todo esto, creo que nadie tenía perspectiva de cuánto tiempo teníamos para, sí, de pandemia, se fue alargando, se fue alargando y fue creando cada vez más problemas. Lo que nosotros hemos sabido comunicándonos con los otros grupos es que muchos tuvieron que cerrar sus proyectos de sala, porque habían varios grupos que habían logrado gestionar en arriendo, casi siempre en arriendo, pues su propia sala tuvieron que cerrarla, algunos que no tenían sala, de todas maneras tuvieron que parar lo que estaban haciendo y dedicarse a hacer otra cosa cada persona individualmente. Eso fue muy difícil en general para, digamos, como para toda la gente que conocemos y que estaba haciendo teatro, porque, pues digamos, los recursos que tiene la gente son al día, no tiene recursos para sobrevivir largo tiempo, entonces tuvieron que cerrar. Nosotros, afortunadamente, teníamos como una especie de ahorro que habíamos logrado hacer a través de algunos proyectos. Habíamos aprendido de antes que si no guardábamos algo de lo que se tenía y nos dedicamos a gastarlos, entonces, pues, esto con pandemia o sin pandemia siempre es una cosa que fluctúa, a veces entran recursos, a veces no. Entonces habíamos aprendido y nos sorprendió la pandemia un poco, digámoslo, con algunas posibilidades de resistir. El estado, a través del IDARTES, el estado distrital generó algunas ayudas que a través, que realizó a través de concursos. No fueron ayudas directas, fueron a través de concursos. Lo primero que abrió fue una convocatoria que se llamaba Crear en Casa y que invitaba, digámoslo, a la creación individual. No tenía en cuenta como los colectivos, sino era como el que ganara individualmente, pues, ganaba, y el que no, pues, a resistir como fuera el asunto. Perfecto. Nosotros participamos en esa convocatoria, aunque sabíamos que por ahí no era el camino. O sea, el estado no creó una política, digamos, de ayuda realmente. Durante ese tiempo, pues, el IDARTES entregó algunas ayudas de mercados y cosas esas en el momento más duro. Pero eso no fue, digamos, fue muy poco lo que repartió, digámoslo así, entre los diferentes grupos y las personas. Emilio, discúlpame, te repregunto una cosa para ampliar un poco esta visión de cómo el Estado ha estado apoyando o no, digamos, a los grupos que hacen teatro, pero también que hacen, digamos, otro tipo de actividades relacionadas con el arte. Uno de los asuntos que se promovió desde el plan de desarrollo de este gobierno, el gobierno de Duque, fue el tema de la economía naranja, que además estaba con la cosa de que Duque era uno de sus principales, digamos, defensores y creadores. Y se hablaba de la economía naranja, pensando el arte como un asunto de gestión y de consumo masivo y de promoción, digamos, de las artes, incluyendo el teatro. ¿Eso cómo ha sido? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo han sentido ustedes esa política, digamos, que supuestamente tiene un papel, digamos, central en el plan de gobierno de Duque? Sí, pues, digamos lo que desde incluso antes de la pandemia habíamos estado mirando todo el tema de la economía naranja, nos reunimos incluso con los grupos, leímos el libro que sacó Duque y su amigo, que no recuerdo el nombre, pero yo particularmente lo leí personalmente y era una cartilla, una cartilla donde decía que en Hollywood y en Broadway se movían no sé cuántos miles de millones de dólares y que eso era una verraquera, pero nosotros no somos ni Broadway ni Hollywood y la idea de ellos era la producción en serie, como una forma industrial de hacer como estas cosas culturales, que puede funcionar de pronto para imprimir algunos libros o para hacer discos, pero que realmente en ninguna de las artes se puede hacer de esa forma porque no es posible sacar copias de obras de teatro para presentárselas al público porque pues la gente no lee dramaturgias, que es lo que se puede imprimir, no lee dramaturgias, teatro es algo vivo. Comprobamos en la pandemia que hacer videos de las obras de teatro también es muy dificultoso, no es lo mismo presentarlas en vivo que hacerlas filmadas o grabadas. Entonces, pues esto realmente de la economía naranja la gente la ha sentido como algo lejano a lo que nosotros esperamos, ni los músicos ni nadie, a nadie le ha servido como esa idea porque realmente su idea es de la producción en serie y nadie produce en serie ninguna de las cosas artísticas, ni cuadros, ni obras de teatro, ni música, de pronto a través de los discos, pero los discos no compensan el trabajo que hace la gente en vivo. Eso fue lo que sentimos con el tema de la economía naranja. Emilio, una de las cosas que se ha visto, digamos, en los últimos años con los artistas, incluyendo, digamos, los de teatro, pero también uno ve gente, por ejemplo, que participa en los programas, digamos, de la televisión nacional, en los grandes canales, muchos actores, actrices, gente de la música, que todo el tiempo están poniendo de presente la inseguridad en la que viven los artistas, ¿no? Que no es una inseguridad, digamos, únicamente del gremio artístico, sino en general del 60% de la población colombiana que no tiene empleos formales. Teóricamente eso, digamos, se estaba moviendo, el gobierno estaba respondiendo con la idea de brindar aspectos, por ejemplo, de seguridad social en salud, tan clave en la pandemia, ¿no? Seguridad social también en términos de que los artistas pudieran acceder, digamos, a pensión cuando ya llegaran a una edad que disminuye también la actividad y la posibilidad de insertarse, digamos, en procesos artísticos, ¿cómo está ese asunto? ¿Cómo es hoy la seguridad social, tanto para salud como para pensión, digamos, de ustedes y del conjunto, digamos, de artistas de teatro que conocen de los grupos comunitarios en Colombia? Pues no, realmente la mayoría de personas de estos grupos están afiliados a la seguridad social de manera individual. Tienen que cotizar como cualquier otra persona, pero con la dificultad de que... No son diferentes a las de los demás, como tú dices, Carlos, sino es igual al resto. O sea, andamos de un contrato en otro, de un empleo en otro, entonces es muy difícil la cotización, no existe un plan, digamos, lo especial para la pensión de los artistas, o sea, el que puede pensionarse individualmente como pueda, lo hace, pero no, pero es, digamos, se padece de lo mismo que padece el resto del pueblo colombiano, que tal vez, digamos, esa es la enseñanza que nos ha dejado la pandemia a la gente que trabaja en el Cremio Artístico, porque de alguna manera u otra, también la gente se cree, creía que tenía algunos privilegios especiales, y nada, se dio cuenta que está como todos, que es un trabajador más, que es una persona igual a las otras, con las mismas dificultades, y digamos lo que también los cuestionó, los cuestionó de alguna manera en la participación en las, digamos, en las luchas que se han dado en medio de la pandemia, en toda la lucha social que ha ocurrido en el país, más sin embargo, yo percibo que no es, que no, que su participación no ha sido tan, tan, digámoslo, tan numerosa como debía ser, ya que padecen todas estas mismas cosas, es más, hemos visto a los, a los más famosos a veces participar más que a los que, que a los que trabajan, digamos, en las, en las, en las, en las comunidades, o en el, en el, en el teatro comunitario. Emilio, tú nos has, nos has mostrado una situación, digamos, que es crítica, y que se, se profundiza, digamos, con la pandemia para, para el teatro, y para quienes hacen teatro, y estamos hablando de un grupo que lleva 42 años, que ha logrado cierta consolidación, digamos, tú nos decías, nosotros, digamos, en el aprendizaje fuimos construyendo también unas posibilidades de ahorro para tiempos de crisis que no se relacionan únicamente con la pandemia, sino crisis sucesivas en el ámbito artístico frente a políticas que se, se explicitan como las grandes políticas, pero que en la realidad no funcionan, para grupos como el de ustedes, ¿no?, y otros grupos, digamos, que conocemos y se consolidan. Pero, ¿qué está pasando, digamos, con, también, estos nuevos, estas nuevas generaciones, digamos, tenemos varias facultades, varios programas de teatro, por un lado, en, en las principales ciudades, pero también tenemos una explosión de juventud que está buscando en el arte posibilidades, digamos, de expresión, pero también de vida, de, de hacer su proyecto vital ahí. Si esto está pasando con los grupos más, más consolidados, ¿qué está pasando con estos nuevos grupos de jóvenes que apenas están comenzando? ¿Cómo es la situación de, 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 de esos chicos y chicas que están buscando en el teatro, en la música, en la pintura, las posibilidades de proyecto de vida en Colombia? Bueno, yo, 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 realmente, lo, lo que veo, lo miro a través de lo que ha sucedido en el parro. Y creo que son principalmente los jóvenes que, incluso creo que también los que están en las universidades y que han estado, que están, digamos, estudiando y metidos en el tema de las artes, los más jóvenes, los que más han propiciado esos encuentros con otros. Porque, en particular, las universidades, todo este tipo de cosas se enseñan de manera individual, no es como, 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 como si formáramos ingenieros que van a ganarse la vida particularmente. Y, y un poco el tema de las artes, de la música y del, y del, y del teatro especialmente, y de la danza, son, son, son cosas que van, que, que son particularmente colectivas. Y creo que los jóvenes lo han entendido mucho, mucho mejor que los más, que los más, que los más viejos. Creo que lo, pues es mi percepción, es por lo que vi en la participación, digamos, en las manifestaciones, había grupos de danza, grupos de música, las batucadas grandes, muchachos y muchachas muy jóvenes que estaban participando allí, que creo que han venido también captando que la cosa no está tan fácil, que está muy difícil las perspectivas de supervivencia, de seguridad para ellos. Y veo que, 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 que están contradiciendo de, de alguna manera también la, pues, esa formación, ¿no? Esa formación que se hace de manera individual y que, y que, y que, y que reclama, pues, la actividad colectiva, ¿no? Lo vimos en el paro. Emilio, tú pones ahí de presente un asunto que es el, el, digamos, el, el teatro y la movilización social, la protesta social frente a situaciones, digamos, que, que está viviendo el país y, y está viviendo a partir de la profundización de la crisis que produjo la pandemia. Digamos, desde la experiencia del TEF, desde tu propia experiencia de todos estos años, también recogiendo la experiencia de la participación de, de actores y actrices y de, y de otros artistas en, en la crítica social, ¿cuál crees que sería el papel que tiene hoy el teatro, ¿no? Y, digamos, el arte en general, en contextos tan complejos como los que vive Colombia, digamos, y que tú has delineado algunas cosas que has visto, digamos, en la, en la protesta social, ¿cuál sería ese papel que tendría que jugar el arte frente a la sociedad en contextos, digamos, tan complejos y críticos como los que vivimos hoy en el país? Bueno, nosotros hicimos aquí con los chicos de la primera línea de Fontibón una función de una obra que se llama El Torbellino Comunero, que recoge la, 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 pues, todo lo que pasó en la revolución de los comuneros, pero desde una investigación que nosotros hicimos, o sea, que paralógicamente se parece en esa situación muchísimo, o no es una paradoja, es como la realidad que esa situación de hace 200 años se parece mucho a lo que está pasando ahora, en la sala que, en la que caben 55 personas, vinieron como 150, entraron esos, esas, esas, en, esas 55, un poco, ¿cómo se dijo?, apretuosados a pesar de la, de la pandemia, ya estábamos un poco más relajados, digamos, con ese asunto de la, del confinamiento, ya estaba saliendo la gente, y los otros se quedaron afuera, pero el, 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 yo creo que en medio de estas cosas tan complejas nos indica que, que las artes, y en especial el teatro, y en especial, digámoslo también como el, como el teatro del oprimido, que es la posibilidad de que la gente tiene, de hacer teatro aficionado, que, 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 que es una maravilla, que la gente lo, lo pudiera hacer y lo adoptara como práctica para hablar de las cosas que todos los días nos afectan, es muy importante para, para, para este tipo de cosas, es más, creo que las, las cosas que reunieron mayor cantidad de gente fueron donde había actividades culturales, y, y, y vimos también que en las, que en las actividades culturales, se, digámoslo así, se politizaron aún más, estuvimos en un barrio, de aquí que se llama Casandra, en un encuentro con diferentes grupos, y con las comunidades en una feria, de artes, artesanal y todo eso, y la gente gritaba consignas, y volvió el acto cultural, una cosa política, que a mí me pareció muy, muy, muy importante, muy chévere, porque a veces, hasta, teníamos miedo de decir, y de, y de hacer ciertas cosas, se escuchaban la, las canciones aquellas clásicas, de Bella, Chao, y, y, y el Pueblo Unido, jamás era vencido, se popularizaron de una, de una manera impresionante, entonces, yo creo que, yo creo que, que las artes sí tienen un papel fundamental, también por lo que vemos en Cali, del tema de tapar los murales, y la gente los volvió a reunir, se volvió a reunir, con, con base en actividades artísticas, cantando esto, y volvieron a pintar, a pintar los murales, de una forma, o sea, muy, muy amorosa, porque era muy, muy, muy pacífica también, pero muy fuerte, en el sentido de, de la determinación, a ir a, hacer este tipo de cosas, sí. Ok, Emilio, tú, tú has puesto aquí, un elemento, eh, clave, digamos, del, del, del papel, digamos, del arte, del teatro, del muralismo, de la música, eh, en, en la protesta social, eh, donde los jóvenes, digamos, han sido, eh, para utilizar la, la expresión, teatral, digamos, actores y actoras relevantes, ¿no? Desde la experiencia, digamos, del, del TEF y tu experiencia, eh, ¿qué les dirías tú, digamos, de manera resumida, para ir cerrando el programa, ¿qué les propondrías tú, a esos jóvenes, que hoy están, eh, saliendo, proponiendo, escribiendo, actuando, cantando, eh, eh, ¿qué les propondrías frente a lo que habría que hacer para, eh, seguir impulsando y seguir, eh, avanzando y, y enfrentando la crisis en la que nos encontramos? Bueno, yo, yo lo primero que, que propondría es que, es, es la paciencia, no, nada se logra de un día para otro, eh, la paciencia, o sea, se ha resistido en estos meses con todo esto, pero, eh, también hay desgaste, entonces, para evitar ese desgaste es la, la paciencia, pero también, eh, que no se olviden nunca de que es en, de que es el, en colectivo, o sea, eso de encontrarse unos con otros, es el momento más importante, para, para la, para, digamos, es el aprendizaje, creo que ellos dieron un mensaje muy claro, lo, lo vimos ahí, que era el encuentro colectivo, eh, y, o sea, eso como, como, como pilares de la, de lo, de lo que deben hacer, la paciencia y el encuentro colectivo, no olvidarnos de eso, porque, porque, lo, lo que ha, la, una forma de, de golpear a la gente, es la división y el individualismo, siempre nos ha, siempre nos ha sucedido eso, y, y, y el querer ver las cosas ya, para el otro día, y, y nosotros pensamos que, que, los más viejos, consideramos, llevamos un poco, un poco de décadas, donde se ha aspirado a todo eso, y, 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 y hasta ahora, creo que para todos, para ti también, para todos los que tenemos ya, algunos años nos hemos dado cuenta, que este momento que pasó, ha sido único, no lo, no lo habíamos experimentado, en ninguna otra, en ningún otro momento de la historia, sino hasta ahora, y creo que se ha resumido, con todo, con errores también, ¿no? pero se ha, se ha, los chicos lo han venido, recogiendo de una manera, muy inteligente, ¿sí? Entonces, seguir con esa inteligencia, y con esa paciencia, y, sí. Finalmente, tú, tú hablaste ese rato, lo, lo, lo tocaste de, de paso, pero quisiera que, que, que me resumieras muy rápidamente, eh, un, un asunto, del cual tú hablaste, digamos que ha sido también un, un, un signo del trabajo del TEF, en los últimos años, que es el tema del teatro del oprimido, ¿no? Dentro de muchas posibilidades que tiene el teatro, eh, de ligar el arte con los problemas comunitarios, con los problemas sociales, con la movilización, con la conciencia social, ligar, digamos, el, el arte a los problemas cotidianos de la gente, está esta propuesta, digamos, del, del, del dramaturgo brasilero Augusto Boal, que se llama el teatro del oprimido, y que jugó un papel fundamental, digamos, en Brasil, en muchos países, pero en Brasil, en términos de la dictadura, muy ligado a Freire y la educación popular, eh, ¿qué es eso y cómo ustedes lo han utilizado en este tiempo, eh, también como un elemento para contarle a otra gente que está haciendo cosas de esa posibilidad que existe? Bueno, pues el teatro del oprimido es, es, es una metodología muy interesante donde la, la, se hace, las obras se crean colectivamente y se, y se producen a, a través de las, em, experiencias que ocurren en la vida cotidiana, es como la, como la, de la vida cotidiana se extrae todo lo que, lo que, las contradicciones que tenemos en la sociedad, ¿verdad? como son, eh, por ejemplo, el racismo, eh, el machismo, todo esto, eh, que impregna todos los conflictos sociales, los recogemos de ahí, los ponemos en escena, y lo más importante es que todo el mundo con, con, con un poquito de entrenamiento y, y, y de ganas de jugar lo puede hacer, es más, a nosotros nos gustaría que el teatro fuera, el, el, la posibilidad de que la gente se encontrara en todos los momentos de la vida, en la familia, eh, en, en, en cualquier reunión, porque es la posibilidad de teatralizar todo aquello que nos afecta, y devolverlo como un espejo a, a, a nuestros compañeros y a nosotros mismos, eso sería. Emilio, eh, de verdad muchísimas gracias, ¿no? Un saludo afectuoso desde abajo mío, pues a ti y a todo el, el grupo del TEF, eh, eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros la experiencia y esas posibilidades también que ustedes ven, digamos, del teatro ligado, digamos, a, a este contexto tan complejo que estamos viviendo en Colombia. No, Carlos Iván, a ti muchas gracias, eh, muy amables por este momentico y, pues nada, a ver si de pronto con un granito de arena podemos hacer mejor esta Latinoamérica que ahí empieza, tiene muchas, muchas posibilidades, muchas cosas bonitas por hacer. son unos animales horrorosos y feos, son rústicos, no tienen cinco de elegancia y de clase como la mía, pero esta orquestica, esta orquestica se les va a acabar de una vez por todas, ya lo verán, ya lo verán.